Es verdad ¿Para qué voy a negar? Si tratara de mentir, sería sufrir Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar Crecen más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van compuestas de amor Para vivir Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más